El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo gire en pos de ti Jesús De ti Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo eres el centro Muy bien Rogelio A ver compañeros Yo te sugiero nada más que trates de recorrer un poquito más El lugar que tienes, el espacio que tienes Para que estás más libre, un poquito más suelto también Yo entiendo que estás sudando El calor de afuera, el calor de afuera Desde Panamá oeste Pero además la voz me gustó mucho Yo sé que tienes un color muy bonito de voz Y además de eso pues la técnica Tienes muy buena técnica también Estabamos usando la técnica y eso es muy importante En cuanto al dominio escénico Pues pienso que si el contacto visual Un poquito más con el público Con la persona que en este caso somos nosotros Que estamos aquí, es importante Con lo demás ¡Gracias por ver el video!